Nos ha dado el placer de poder conocerlos a ustedes Y de poder cantar con ustedes Y eso se lo agradecemos a todo caso Así que, por favor, esta canción que vengamos a hacer Cántenla con nosotros Es más de nosotros, más de ustedes Muchísimas gracias Cántenla con nosotros 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 Cántenla con nosotros